Bienvenidos a Significado Bíblico. En esta ocasión te traigo esa oración que buscas para arrepentirte de tus pecados. Y es la oración pidiendo perdón a Dios y arrepintiéndome por los pecados. Antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Señor, gracias por permitirme hablarte en este momento. Principalmente quiero pedirte perdón, Señor, por todos los pecados y errores que cometí. Realmente fue un momento en el cual no pensé que estaba haciendo mal. Te imploro por favor, Señor. Señor, que limpies mi corazón de toda rabia y mala intención, que no me lleva a nada bueno. Ayúdame a entender que solo hacer el bien es válido ante tus ojos. Cuando quiere equivocarme, hazme saber que estoy haciendo el mal, que ese no es el camino correcto. Y suminístrales el entendimiento a mis enemigos o a personas a las que herí para que sepan que me equivoqué. Enseñame a educarme con el estilo de vida que así nos enseña la Biblia, donde la bondad es más importante que cualquier cosa, donde amamos sin mirar a quien, donde aprendemos a dar sin esperar nada a cambio. Señor, perdóname por favor porque estoy arrepentido y sé que me equivoqué. De ahora en adelante intentaré ser mejor persona y repararé o intentaré reparar el daño causado. Solo tú eres mi alivio y mi sustento. Susúrrame tu perdón a mi oído para no sentirme mal y lograr que mi corazón consiga paz. La angustia que ahora tengo, aunque la merezco, no la deseo. Pero solo tú tomaste todos mis pecados en una cruz y pagaste por ellos. Cúbreme con tu sangre, Señor, para no volverme a equivocar. Dale la paz a mi espíritu que tanto te necesita. Ayúdame a cerrar los ojos y no arrepentirme del daño causado. Ayuda a la persona que lastimé a sanar sus heridas y por favor te pido el milagro de que su corazón pueda perdonarme. Gracias, Señor, porque es gratificante conseguirte cuando lo necesito. Gracias por no dejarme nunca solo, por perdonarme y darme una nueva oportunidad. Cada día estoy agradecido con tu existencia en mi vida y me esforzaré más en no defraudar tu confianza. Amén. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web significadobiblico.com